¿Estás cerrando? ¿Cómo andas? Tengo la formación ¿Todo tranqui? Sí, bien, bien ¿A dónde vamos? Acá, viste... ¿Qué pasa? ¿La bajas? ¿Eh? ¿La bajas? Anda, pero tengo que cerrar un par de torta y saleta No... No, anda la lengua, viste ¿Dónde? Porque la quiero preparar para viajar Boludo, ¿viste la nueva? La formosa ¿No te da el salto? ¿Eh? ¿No te da el salto a esta? No, yo no... Sí, me va a venir, me va a... Yo no tengo ganas, boludo Me entérreme, me entérreme, me entérreme en Cierro, saliendo Quirombo ¿Cómo tienes? ¿Cómo? Me entérreme en Cierro, saliendo Quirombo, como siempre, pero estamos bien ¿Me juntaste de vuelta? Ni en pedo Nunca más amigo, olvidate ¿No? No, no, no... No, no, no... No, tope, me voy, me quedas hermanado Sí, nada ni en pedo Además tengo una demanda para 80.000 pesos, así que de puta ¿Con quién? Con Binex, es una demanda para 80.000 pesos ¿Una demanda? Sí, tengo que dar una consideración ¿Pero por qué? Porque es ella que aburó 7 años para mí que no tiene nada que ver si tengo la gente que no tiene 2 meses 3 Un poco más, 2 años por ahí ¿Y ella que estaba compreada? ¿Estaba compreada yo? Atendió el teléfono un tiempo Ya de nada, hizo quilombo, robó plata rompió todo lo que pudo Uy bolio, qué mala leche, menos mal que te la sacaste encima Sí, y ahora el tema es abogado ¿Y tenés manera de demostrar? Sí De él, como para que no... Tienes que pagar un billetín pero chiquitito Claro, claro No, olvidate, bolita de puta Sin puta, olvidate Acuérdame todo bien Por ahí no te vi más ¿No vas más? ¿No vas más? ¿No vas más allá? No vas, ya no voy más No voy acá yo No, papá, nos vemos mucho Dale, hablamos Sí, sí, sí No, no voy acá